¿Qué tal? Todos somos Fusión Rock directamente desde la Fusco, en la delegación Tlalpan. En la batería tenemos a Mario Rocker. En la guitarra tenemos al buen Nacho Hernández. Voz y Bajo, un servidor Félix Amador. Fusión Rock para todos ustedes. Pueden encontrarnos en Facebook, perdón, como Fusión Rock Oficial. Ahí busquen, nos están todas las rueditas. 100% Rock Urbano, verdad. Vamos con la siguiente rueda. Eso es algo... Oh, nos están pidiendo pausa, Timbac. Bueno, vamos a mandar saludos y agradecimientos para nuestros carnales que vienen desde Mesa para apoyar el movimiento roca-enrolero, chico, ¿no? Que apoya el movimiento roca-enrolero y chico, ¿no? Por el carnal rolero que nos recibió aquí en su casa. Para el buen bicho que ya anda roca-enrolero nuevamente, un aplauso para este cabrón. Por el rock, por el rock de las nuevas generaciones. Esta rueda es una rola, composición del baterista Mario Rocker. Habla acerca de los vicios para todos aquellos cabrones que les gusta ser viciosos y destruirse. Pero este es un llamado de atención para hacer conciencia. Esto se titula Los vicios y dice más o menos así. ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! Los litios, son como una en la de lo que he visto Y esas, por eso es un gran talento que viene De la estancia, de la venta, de la venta Y hoy en día, en el rey a la vida A ver, en la ciudad, la vuelta La vez mañana, la ciudad, la noche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!